Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Las dos caras de una moneda? Que las dos son verdad y siempre hay cosas buenas por una de las cosas. ¿Qué viste? ¿Qué capturas o qué te hace llevar a lo bueno y a lo negativo? Bueno, bueno, el chico que matrimonio te va a mucho tiempo en paro a encontrar trabajo. La persona que tenía una discapacidad, San Miguel. Entonces usted que termina, señora, con un edificio en la red hospital. ¿Cómo? Sí, porque ahí hay algo como de positivo en que haya encontrado trabajo, ¿no? Y de negativo, lo dices tú, que sea por la razón o en el sitio donde lo encontró, ¿no? ¿Les pareció esto? ¿Un engaño? Un engaño. Un engaño por parte del marido o por parte de la política, por... Por parte de la política. Amar. Es jugar con las aspiraciones de la gente, con las ilusiones de la gente. O sea, es el juego que vivimos todos los días. Sí, ¿no? A mi entender. Como... Como que nos tienen un poco pillados, ¿no? Un mucho. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Qué les parece? Yo creo que hay un tema que a mí me ha gustado mucho, sobre todo que se ha ampliado una palabra que creo que se ha perdido, ¿no? Ah, vale, perdón. No, pero cortado, porque no se oye. Me ha gustado porque hay una palabra que se ha ampliado bastante, pero que hoy en día ya no se ha perdido, porque ya lo de barrio. Hoy ya no vivimos en barrios. Hoy todo el mundo vive en una urbanización, en la calle, no sé qué, en la avenida, no sé qué. Los barrios como tal, yo creo que se han perdido. A mí, la verdad que me ha llevado a las épocas, yo qué sé, no sé, años 70, 70 y algo, cuando el momento vecinal estaba en pleno ojo, ¿no? Y ha hecho una traslación muy bonita hacia lo que está pasando ahora, ¿no? Que te encuentras, o sea, ya antes en los barrios, la fuerza que tenían las asesaciones de vecinos, también la verdad que los barrios tenían carecia y había más espíritu de barrio, la gente participaba en la calle. El barrio lo hacen los vecinos, los niños y todo el mundo. Hoy en día no ves nada en la calle jugar a los niños. Y los niños hacen barrio, la gente mayor hace barrio, y los paisanos en el barrio y tal hacen barrio. Eso yo creo que se ha perdido. Y ahora somos demasiado individualistas, porque ahí estamos en una sociedad donde nos ha llevado eso. Si no conocemos ni a los que viven en nuestro bloque, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que eso se ha aprovechado. El poder político se aprovecha de esas circunstancias y hace lo que quiera. Yo, precisamente, no soy de Santander, vivo en un pueblo de Alá, donde el movimiento vecinal siempre ha sido muy fuerte. Sí, hoy en día ya no es tan fuerte el poder, porque estuvimos en un alcalde que fue presidente de la región, de esta región, y era muy impulsivo, y se lo cepilló, ¿vale? Y la gente, bueno, al terminar se convierte también en ciudades dormitorios, donde la gente tampoco participa en estas circunstancias. Y vengo de ahí, que quiere modificar un barrio, una zona de las más casco antiguo que hay, quiere modificar. Entonces, el alcalde dice que me lo llevan en su programa, pues lo va a hacer. Los vecinos dicen, no lo queremos que lo hagas, sometelo al referéndum. Dicen, no, no, como yo llevo en el programa, y todas las fuerzas del ayuntamiento están en contra. Pero al final, no se ve el espíritu ese que hay antes de unión entre los vecinos y demás, que, ojo, ¿eh? Cuando los vecinos se unían... Me quedo con esto, ¿eh? Que me parece muy interesante lo que capturo de tu intervención, que es, antes sí que se luchaba mucho, ¿no? Y ahora no, ¿no? ¿Qué opinan lo mismo? Porque no es la primera vez que oigo que antes había como mucha más fuerza, y de hecho, la señora María, hay un momento en el que dice que antes se luchaba y ahora se está perdiendo, ¿no? Sí. No sé si están de acuerdo con esta idea o... O... Lo que está ocurriendo aquí en los vecinos es lo que comentabas, o sea, es una tendencia que está del capitalismo, que nos lleva a todos al individualismo, al no conocer a tus vecinos, no conocer, perdón, a la gente que vive en su blog, que no conoce a nadie, por lo cual estoy yo solo, como mucho de familia, y ¿qué pasa? Que entonces no hay inseguridad y entonces no hay nadie que se oponga a los vecinos de los políticos y de la gente que vive. Pero esto es una estrategia y está pasando a escala global en todo el mundo, pero cada vez va más, y el tema es que lo compramos. Entonces, mientras haya una toma de conciencia de quitarnos de todo esto, la persona va a seguir en la tendencia de la peor. ¿Cómo podemos avanzar en esa dirección de...? Porque es un poco la... Nosotros la temática que traemos hoy es esa necesidad de participación, ¿no? Que entronca bastante bien con esto que está empezando a salir ahora aquí en el debate, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo la misma opinión de vosotros. Yo pienso que la gente es muy cómoda, independientemente de que conozcas a tus vecinos o no. A veces, por suerte o por desgracia, les conocen demasiado. Cada uno va a lo suyo, pero lo más cómodo es dejar que otro haga las cosas. Incluso en el mismo edificio que vives lo puedes ver en los miembros de vecinos, que todo el mundo opina, pero luego nadie lucha por conseguir lo que quieren. Y luego con los líderes políticos es muy difícil luchar, porque una vez que tienen los votos hacen lo que les da la ganada. Y entonces el tema de las movilizaciones tiene que ser o muy organizado y a la escala, o, bueno, las personas por sí solas o con pequeñas asociaciones lo tienen muy difícil para conseguir cualquier cosa por el tema de la comodidad. Siempre buscas, tú vas a quejarte un sitio, y luego si hay muchas personas que se tienen que unir para hacer algo, pues bueno, es más cómodo. No, yo ya lo he dicho, es un arte de pie. Sí, como si se hicieran solas las cosas, ¿no? Sí, exactamente. Y ahí, lo que habéis visto aquí, algo de esa comodidad en el decir, pero no hacer. ¿Sí? Sí. ¿Dónde? En el personaje que está en el bar. Sí. Ah, sí, estaría bien. Paco, ¿no? No, creo que no se lo he entendido bien o más, porque estaba también pendiente de otras cosas, ¿no? Pero, sí, bueno, pero hay un partido y tal. Sí, pero yo este día no puedo. Ah, sí, el visitante del bar, el futbolero, ¿no? Sí, exacto. Que parece que se apunta todo en el bar. Sí. Pero luego, a la hora de la guerra, pues bueno, él lo apoya, pero no va a hacer las cosas. Por ejemplo, el chico de las gafas, le dice, pues vamos a hacer una fiesta, porque él cree que así, pero luego busca, no sé si el chico de las gafas mías, que buscan personas y todo el mundo tiene mucha prisa. Sí. No, pues que yo no puedo. Pero claro, luego la gente sí que se quiere beneficiar de lo que ellos consiguen, pero no apuñan. Entonces, yo creo que es un tema de comodidad, simplemente. De no gastar tu tiempo en conseguir cosas para los demás. Y bueno, como los demás tampoco lo hacen, entonces al final la gente que se mueve es la que está verdaderamente interesada en algo concreto. Yo soy yo, ¿eh? Sí, 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 no. Pero yo digo, si estamos volcando y sacando, bueno, pues posturas y por diferentes, que sea, maravilloso, ¿no? Se trata de abrir este diálogo, ¿no? Porque sí que es verdad que hay este personaje que parece que, bueno, sobre ella carga todo, ¿no? Pero hay cierta comodidad por parte de algunos, ¿no? ¿Cómo se podría esto modificar? ¿Se podría hacer algo? Comparto la lectura de los compañeros. O una de las posibles formas de luchar contra esto que hemos visto en la obra de teatro, lo que vemos que pasa en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, es lo que estáis haciendo vosotros. Es el promover un foro con la gente, crear conciencia de grupo, compartir puntos de vista, estudiar qué es lo que nos afecta, qué es lo que compartimos y cómo vemos las cosas. Así que yo creo que la mejor forma de combatir contra este individualismo es la unidad que estáis desarrollando vosotros. Así que muchas gracias por... Nada, muchas gracias a ti por esa apreciación. ¿Y tú crees que, aparte de esa valoración que hace, de lo que es la propuesta en sí, pero de lo que ha ido sucediendo en las diferentes escenas, ¿crees que se podría haber hecho algo para avanzar y para fomentar esa participación y avanzar un poquito y conseguir algo? ¿Dentro de lo que el planteamiento que hemos visto? No sabría decir... Yo me he visto muy reflejado en las veces que intentas sacar adelante algún tipo de actividad que es un sacrificio personal brutal, tienes que invertir tiempo, espacios en intentar sacar un trabajo adelante y ver qué son los estrés, que se está mejor haciendo yoga que yendo a las batucadas a pelear. O viendo a marcha, ¿no? O sea, pero es muy importante estar uno centrado y estar uno bien para poder participar de la comunidad, yo creo. O sea, lo importante que es estar uno en sintonía. Sin eso, yo no sé cómo podemos construir nada. ¿Y hay sintonía en estas escenas? ¿Hay sintonía que favorezcan a esa fuerza que vaya en esa dirección de participación? ¿O hay lo contrario? Yo como que lo contrario, al final había muchas propuestas y todas han ido... No te digo, ¿pues hablas más alto? Que todas han ido decayendo. Todo lo que se cayó promoviendo siempre había un algo que torcía totalmente el plan de... ¿Cómo había pasado para que no se hubiera caído? Siempre hay una pareja que te frena y que hasta aquí puedes llegar y ya no vas a pasar intentes lo que intentes. ¿Y vosotros qué pensáis que podría haber hecho yo para que esto cambiase, para convencer a la gente? Lo que creo es que la gente... Porque yo he inventado. La gente está desanimada. Se piensa que no van a conseguir las cosas y a veces ni lo intentan. O tienen miedo a veces salgas. Y que gente se queda con el regalito pequeño de... aunque sea ínfimo y que destruye su camino de conseguir un árbol, ¿no? Claro, pero entonces ¿qué se puede hacer? Cambiar el caldo. Bueno, eso sería otro... Bueno, después de escucharles que sepan que voy a trabajar más fuertemente para que ustedes sean felices. Es un placer para mí que sea alcalde de esta ciudad. Bueno, tenemos un equipo de trabajo profesionales y eso que diariamente que diariamente se dejan la piel por la ciudadanía de esta región para conseguir para conseguir el bienestar de todos los ciudadanos. Y a eso lo llaman bienestar. Bienestar, trabajo, dinero, una ciudad con vistas a un futuro de un sistema desarrollado. ¿Y la ciudadanía qué? La ciudad es todo. Oye, primero para quienes huirá... Ya que está aquí el alcalde y aquel chico nos hablaba del tema del trabajo y esto es una constante que se ha ido respirando desde que hemos empezado el debate. Hubieran cogido el trabajo o no? Sí, por supuesto. ¿Sí? Hubieran aceptado el trabajo. Es con lo que jugaran aquellos. Con las necesidades de la gente. Entonces no hubieran o hubieran acertado el trabajo. Supongo que por necesidad. ¿Tenían necesidad real de trabajar? No sé si estaban viviendo con la pensión de la señora la familia que hemos visto. No, porque Juan no trabajaba. Ha dicho, cuando salga el trabajo. Sí. Claro. Sí. dispensado todos las últimas obras que se han hecho en esta ciudad y ha cumplido un trabajo a la gente. En realidad está trabajando gente de la ciudad y va a escolar trabajo gente de la ciudad. Ha creado empleo dentro de la ciudad. No ha creado empleo dentro de la ciudad. Porque siempre, si nos están vendiendo una película de que tenemos puestos de trabajo, no tenemos puestos de trabajo puestos de trabajo. La realidad es que los proyectos duran 5, 2, 3 años. Sobre ahí la gente que viene de fuera comprando bastante menos dinero y luego se marcha. Y el problema es que estamos bien construidos. Pero estamos bien construidos para cuantos, para que hay trabajo, o sea, hay más necesidad de viviendas en la ciudad porque tenemos 25.000 viviendas vacías. Necesitamos más viviendas, vamos a tener trabajo. Un año, dos años, no pede porque no hay industria. La industria es la función de que en cada una construcción el trabajo esté borrado. Las reformas, las reformas, eso hay que tener otra idea. Yo digo que no haya que trabajar, evidentemente, no hay que trabajar. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el pan para hoy es algo para mañana en muchas ocasiones. Es un puesto de trabajo que tienes para tres años, mil pesos, trabajamos 12 años, en cuanto a lo que ha dicho, gente aquí también, porque nos hemos vuelto todos. Esta intervención que hemos hablado con nosotros, queremos que el barrio se vuelva un día y queremos un título con la Peña turística, con el club de fútbol, con el café de las sardes, o sea, todo el mundo, que todo el mundo participe, que cada cual Peña nos proponga sus ideas, que generar más debate, que esto volver a recuperar el asociacionismo que hubo aquí hace 40 años. Esta asociación, la retígua, que esta es recuperada, fue la más combativa de San Juan. Yo entonces lo vivía aquí, vivía mi novia, era alucinante, aquí se consiguió quitar las vías, poner semáforos, un montón de cosas, vendíamos problemas y si entonces se vuelva, ahora también podemos, somos más mayores, tenemos mejor educación, queremos más cultura y queremos que se sientan en el mundo. ¿Qué tenemos que hacer juntos? ¿Y qué pasa aquí, qué ha pasado aquí, Juanjo, para que no favorezca a esa unión que tú defiendes? Bueno, este barrio, lo que yo tengo así, es un barrio de unión, de aleanos, todos somos aleanos. La gente vino de fuera porque a mí me gusta, este era el pequeño Bilbao de San Juan. Estaba toda la industria de la malosidad, los concesionarios de los coches, la lonja, las rodelas, la flota de pesca que tenía 60, 70 barcos que no iban a ellos. Y había un movimiento, había mucho que les pide este barrio. Pero poco a poco todo eso se fue. Los concesionarios se han ido a las afueras, la flota prácticamente desapareció y al final esa industria que quedaba a desaparecer. ¿Para qué queremos casas? La gente, pues poco a poco tira hacia afuera. De hecho, Santander ha perdido 25.000 habitantes en los últimos 15 años. ¿Por qué? Porque luego hay trabajo. Y un trabajo temporal donde se ve. La cosa que se ve no para un tiempo. ¿Qué ocurre? Que la gente pues va afuera tiene otros problemas. Y hemos elaborado los políticos. Yo pienso que todos, todos en general no los que ocurren o no los de la oposición. Todos los señores los han utilizado. Nos cuenta alguna película y claro, pues son los escritos de cada hombre. Esas son las creativas porque ellos entran a la vacuna y es lo mismo que pienso yo. ¿Qué necesitamos aquí? ¿Qué necesitamos aquí? ¿Más pisos? ¿Más pisos? Bueno, ¿Para qué? Ya decía él, lo conozco, lo conozco su nombre, Quique, que bueno, y esto sería otra parte del foro, sería ya el tema ya cambiar los políticos, ¿no? Cambiarlos, ¿no? Pero nos interesa ver qué cambiar de aquí y en concreto qué se puede cambiar de esta situación que hemos dibujado para ir hacia hacia la participación, hacia mejorar, ¿no? pero si que tal es la razón, la ciudad pierde pierde habitantes como todas las ciudades que en el mundo por una sencilla razón porque las ciudades se han convertido en parques de atracciones. Existe una cosa que aquí no se ha dicho pero el acceso al alquiler o a la compra de una vivienda es súper difícil y ¿qué pasa esto? Que esto es en base a Airbnb que no sé si no es lo que es, lo de las habitaciones y tal y las ciudades van a ser pues parques de atracciones para el turista los habitantes la gente que trabaja aquí la que haga servicio en el centro de la ciudad va a vivir en la afuera y yo no soy de Santander yo vivo en este barrio hace un año casamente un año y tengo la suerte porque tengo un sueldo que me permite alquilar aquí pero no todo el mundo es decir yo tengo compañeros que no se pueden permitir vivir en el centro de la ciudad y hasta hace nada estoy viviendo para 10 años entonces esto hay que analizarlos también porque en el centro de la ciudad no va a vivir nadie y entonces tú propones que tú opinas que sí sería interesante que sí se ampliaran las viviendas que se pudieran construir no, yo no considero que la solución sea ampliar la vivienda sino cambiar al modelo lo que no nos podemos permitir es que una vivienda cueste se desee siento como poco el alquiler no hay sueldo de ese calibre y claro la unidad del barrio se pierde ¿por qué? porque la gente joven ya no vive en el barrio porque los hijos de la gente que se ha criado en este barrio ahora estará viviendo fuera y es que pues se va perdiendo esa ciudad la gente más anciana va yo vuelvo a hablar mucho como de como que no se participa como que no luchamos como que no y veo a gente joven hoy aquí también veo gente joven escuchando y creo que la obra en teatro las tres personas que son más activistas son relativamente jóvenes creo que a lo mejor también hay otro tipo de problemas ¿no? la obra se ve como que no se ponen de acuerdo igual es que nos cuesta un poco con los de acuerdo pero yo creo que ganas y física y fuerza ¿qué os parece esto que lanza ella? como que hay como mucho desacuerdo entre los activistas ¿no? y que eso tampoco favorece a a la cohesión ¿no? a la participación a que estén unidos ¿no? bueno a mí me parece que estaban bastante tenían bastante claro el objetivo el problema el problema eran las cargas Juana con hijos trabajo vente para cada vez para allá recoger las firmas lleva la reúnete el otro quemado por la pega de carteles el otro no sé qué creo que al final son poca gente peleando que aunque tengan un objetivo común tiene también una vida ¿tenían un objetivo común ellos? sí que no se construyera eso como yo así lo he entendido sí, sí la pregunta me pregunto pero ¿podrían hacer algo más para para que pudieran haber llegado a otro lugar? bajar los huevos perdón ¿alguna es el acuerdo entre ellos porque hay personas que quieren lo mismo esto yo lo he visto en Mogollón también sobre todo entre las piernas que somos gente supuestamente más idealista más tal y tenemos cada una nuestras ideas y nos cuesta mucho dar el brazo a torcer porque las cosas no son como exactamente nosotros tenemos ¿sabes? se ha visto en esos dos chavales era en plan uno quería hacer una manifestación fiesta o no sé qué y el otro quería cortar las calles de la ciudad ¿sabes? al final se ha tirado el uno por un lado y el otro por el otro es como pero si queremos lo mismo podría haber mejorado si hubiéramos apostado por buscar un acuerdo por buscar más acuerdo entre ellos pues sí porque al final no se habría quedado el uno solo y el otro por ahí o sea río un verdad si la gente no buscara justo un plan perfecto y dijera mira si esto para el objetivo común me da igual me voy a saltar de estos principios míos maravillosos un poco por ahí pero el punto significa los medios según y cuando en este caso es un problema de ideas políticas tú en barrio tienes un objetivo y a mí por ejemplo las ideas políticas serán exactamente igual si yo quiero una fuente en el parque voy a conseguir quiero conseguir la fuente en el parque yo creo que es una cuestión también de saber manejar la publicidad como la manejan los políticos pero los políticos en general de cualquier ideología y de hecho de la decisión cuando ves por ejemplo que se da publicidad ya no tenemos políticos sino hace más a lo mejor de algún accidente o de algún suceso que ha cumplido cuando se le da publicidad yo pienso que las cuentas se ponen más a ello ¿sabes? como que tiene más importancia que la opinión pública pues que no haya alambre imagínate por poner si tú das publicidad igual que el alcalde está dando publicidad a que va a dar puestos de trabajo pues si tú das publicidad de que necesitas eso y armas mucho jaleos sin sin tener por qué imagínate cortar calles o hacer otras cosas a lo mejor le resulta más rentable al político dar su brazo a torcer que tener esa mala publicidad que en realidad al final es en un porcentaje lo que más les importa y eso tiene un coste político para ellos y el signo que sea da igual vamos a ver vamos a ver ¿tú tendrías una propuesta para poder buscar el acuerdo entre los dos? ¿te parece que puede mejorar? que se olviden de sus ideas y que piensen en lo que quieren que al final es lo práctico podrías hacer una propuesta vamos a verla vamos a verla venga vamos a verla ¿cómo te llamas? Sofía Sofía bueno vamos a ver ¿por qué te gustaría cambiarte? en la... ¿por nadie? soy yo ¿qué iba a decir? tenemos una... bueno a lo mejor la posición del alcalde pero no es su trabajo sino es su estatus y su comodidad eso no te lo voy a regalar porque todos queremos ser en el portal alcalde para avanzar pero sí que vamos al acuerdo ¿no? al... un poco salir lo que ella proponía y que estaba haciendo el examen dialogando y era esta reunión en la que uno opina de llevar las cosas de una manera y él de otra él de una manera más pacífica y él de una manera un poco más radical y agresiva y ella la pobre ahí en medio ¿no? entonces ¿por quién te gustaría cambiarte de otros? es que por ninguno ¿no? 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 no es que yo soy una persona de objetivo si yo tengo una fuente por ejemplo por ponerse ejemplo ¿no? pues yo primero me dirigiría al ayuntamiento intentaría y si no pues intentaría que toda la gente del barrio quise la fuente independientemente de sus ideas porque yo no las tengo las ideas yo lo que quiero es la fuente no sé si me explico bueno pues igual entonces de esa manera posiblemente la gente se olvidaría de sus ideas y diría a ver ¿qué queremos? queremos la fuente a ver cómo lo hacemos vale vamos a vamos a te voy a poner porque a mí que una persona piense de una manera y otra de otra me da igual muy bien pues yo creo que has hecho mal exactamente no, no yo creo que eres Juana intentando comenzar a tocar yo creo que no es interesante vamos a hacer una cosa vas a ocupar el lugar de Juana ellos dos van a arrancar y esta propuesta me gusta mucho más que cambiarte por uno de los dos que trates de mediar entre los dos a ver qué sucede porque ella parece que no lo consigue y se queda sola ya pues si ella no lo consigue vamos a vamos a probar vamos a probar ¿le dejas el pañuelo? este es el signo ustedes se han dado cuenta porque son muy listos y muy vivos y sobre todo porque hay niños que varios actores han hecho diferentes personajes tenía que haberse lo dicho desde el principio pero bueno es algo que se vio con claridad ¿no? entonces si quieres siéntate ahí y no sé cuando a ti te parezca un futuro medial pues en verdad sí que está bien ¿no? ¿no sigas con eso? ah no no tenemos que hacer algo tenemos que hacernos escuchar si no nos escuchan ¿qué vamos a hacer? nos están tomando el pelo compañero nos están dando pañitos de agua tibia así no funciona sí a ver así tú cuántos años has hecho cuando me dormido no os han hecho caso lo que tenemos que hacer son propuestas justamente estoy cansado estoy cansado estoy cansado hola 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 lo que tenemos que conseguir es que el barrio tenga este sentimiento de unidad y eso se consigue no con la confrontación que propone aquel compañero eso se consigue con acciones pacíficas lúdicas yo propongo hacer una fiesta con música comida así de lo vegano poniendo verde de verdad lo que estamos intentando hacer es que nos escuche la gente que nos escuchen las instituciones y nos están tomando el pelo una vez sí y la otra vez también y nos meten cuentos y ahora ya ha salido el alcalde diciendo que ya están las las viviendas listas ¿qué vamos a hacer? Jorge ¿qué te parece si la dejamos a ella hablar? yo sé que estás en una situación ya no sé no sé por eso he entrado con cuidado pero a ver ¿tú te crees que son formas? pues yo lo que creo que debemos hacer es hablar con los vecinos para saber exactamente qué es lo que quiere cada uno y decirles igual que dice la calle que les va a dar trabajo decirles yo voy a intentar conseguir exactamente lo que tú quieres pero necesito que me ayudes y que bajes este día al ayuntamiento y yo te lo voy a conseguir y entonces vamos hacemos la propuesta en el ayuntamiento y seguro que nos escuchamos estoy totalmente de acuerdo con la respuesta las propuestas ya las hemos recogido y de lo que se trata que se sienta en un espacio cómodo que se puede venir con sus hijos a jugar pero es que ya hemos hablado con la gente y con la gente ya hemos hablado las propuestas se están ahí fiestas, ambiente lúdico crear el barrio sienta esto como que es suyo que se puede comer aquí eso es lo que quieres tú claro yo lo que quiero es conseguir yo lo que propongo es que cortemos las calles básicamente que nos ponen atención es la única manera que nos pongan atención de que venga la prensa de que venga los diarios de que venga la televisión todo eso pero eso como lo hacemos haciendo un acto un acto de fuerza un acto de presión eso es lo que necesitamos lo único que vamos a conseguir es que venga la policía y nos abra la cabeza pues que vengan hablamos con ellos yo con elementos así yo no sigo mira yo creo que si tenéis conseguido no tenéis que hacerlo juntos si tenéis que olvidar su forma hacer una cosa intermedia y por supuesto no alterar el orden político pero que no le quede más remedio a los medios de comunicación que hacerse eco de lo que nosotros queremos y poner en la pie con los políticos para que no les quede más remedio que ceder porque les resulte más rentable ceder a lo que estamos diciendo que no es ninguna cosa que vaya a perjudicar a nadie y en cambio si lo hace les va a dar el beneficio de que la opinión pública pues va a estar un poco más a su favor mira yo que es aquel que es un reviviente político de lo que nosotros queremos o sea los ellos no son nada igual encima de la gente lo que queremos es lo que se quiere entre la que se vende al poder y el que quiere que no se ve en la cabeza yo lo puedo ¿cómo te fue? la verdad creo que me voy a dedicar a esto ¿conseguiste lo que te proponías? ¿lo conseguiste? pues totalmente ¿sí? un aplauso por favor creo que levantaste sí, no que yo decías que se le voy a anunciar que se va a cortar la calle las pancartas bien grandes explicándonos que se va a hacer que vamos a ir de musca colina vegana y no vegana parece que se le ha escapado el activista ¿no? un poco lo ha sostenido ¿no? pero no sé parece que lo consiguió ¿no? no ¿no? sé que difícil ¿hay algo que se pudiera hacer? lo que pasa es que al final creo que nos detramos en lo que queremos cada uno sí y a veces más en cómo lo queremos hacer que en lo que es el fin yo lo veo hasta a veces cuando hacemos fiestas en el colegio que queremos ¿qué queremos? queremos dinero porque necesitamos algo y al final acaba siendo una lucha de si Coca-Cola puede ayudarnos pero es que Coca-Cola es buena o humana perdón o sea ¿sabes? o si queremos que haya huevos y colombianos en las cocinas vamos a ver es una fiesta que queremos para sacar un dinero para mejorar el parque para lo que sea y cada uno al final mete tantas sus ideas y las quiere quiere las cosas de su manera porque es la única manera que vamos a ver y se pierde mucho ¿tú tienes una propuesta para esta escena que hemos visto? ¿pero es la propuesta de la que hemos visto? ya lo he dicho yo cerrar las calles y hacer un fiestón ¿ah sí? es una mezcla de las dos ¿no? sí, sí ella lo ha dicho aquí sentada pero ¿alguien lo quiere probar aquí? ella ha estado a punto de conseguirlo, ¿no? pero ¿sí? ¿quieres probarlo? sí bueno, Tere, eres Juana ahí va bueno, Tere, para aquí, para todos conoces la situación así que siéntate aquí y cuando tú lo quieras a por duro intenta a punto hacer lo que puedas mira, Luis te repito guarda ya que no se puede así, compañero que no se puede que necesitamos algo que presione a la gente necesitamos llamar a la prensa necesitamos hacer realmente que nos escuchen, compañero que me tienes cansado ya que me va repitiendo lo mismo pero ¿cuántos años? pero que esto es así desde los años pues, ¿cuál es lo que estamos? estoy cansado hola hola ¿qué tal? ¿cómo estamos? bien, ¿y vosotros? bien pues acá, ahora, cuéntanos pues, ah, que os estaba oyendo y seguimos igual, ¿no? siempre igual aquí, en Radical que lo único que... lo que quiero es que nos escuchen eso es lo que yo quiero que nos escuchen bueno, bueno, no seas exagerado Radical tampoco sí, es que lo hagan no, que no que no, que no está Radical lo que pasa es que está cansado porque nadie nos hace caso que no quiere llamar la atención claro, pero llamar la atención a cualquier precio para que viene la policía nos abre la cabeza y tú crees que alguien más va a volver a una manifestación que no viene nadie pues igual podríamos encontrar un punto intermedio, ¿no? a ver, ¿qué es lo que querías hacer? yo quiero hacer una fiesta que esto sea algo lúdico que la gente lo vea como algo que merece la pena la gente son cosas que se confunden la gente va a la pachanga va a la fiesta y después se le olvida porque está ahí vale ¿y qué os parece? si quisiésemos unas pancartas en donde lo anunciásemos en la prensa ¿qué tal día? vamos a cerrar las calles porque queremos cambiar el bar necesitamos otras cosas y vamos a utilizar a nuestros amigos que tenemos muchos amigos músicos vamos a traer a los niños vamos a preparar comida si avisamos que vamos a cerrar las calles las cogemos y las cerramos no, no, no las cerramos con los niños con las familias y con los restos de la comida y el que esté llenando al otro lo recuperamos es que no lo ve no, no no podemos enfrentarnos a la comida no, no la gente ya lo sabe que el que se saca del coche y le salga pero ¿todo? no, todo por el barrio no, va a ser un día o lo hacemos un domingo o lo que sea pero ¿y por qué no lo hacemos? pues no sé en alguna de las esplanadas que tenemos por aquí no molestamos a... es que como cortemos la calle lo primero, permiso yo no pieno que nos den no, no, no estoy pidiendo permiso pues viene la policía y nos corre ¿qué nos va a correr? eso era en los 80 y ahora no nos corre vamos a estar con los niños las señoras del barrio con los niños en la carretera mira, a ver se me dio una tensión yo tengo amigos que han participado en muchas cosas de estar con los niños y no pasa nada no pasa nada que las cosas están más tranquilas por lo cual no hace falta cerrar la principal pero igual alguna boca calle podemos ir a un... ¿no? una boca calle podemos cerrar algunas boca calles si le falta una entrada y salida algo podríamos hacer y sin provocación por favor ¿qué provocación? comida vegana y no vegana sin provocar no vegana o sea... no... 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 a ver, ¿cuál es el fin? ¿cuál es el fin? el fin es que nos escuche... crea comunidad ¿Qué os parece? ¿Cerramos alguna boca acá? Sí, corracola Vale Como primera opción Y si no, yo vengo con Marqués de la Iglesia Si me toqué solo Si no, ya pasemos el plan de Buscamos otra alternativa La física La física Bueno ¿Cómo fue? Muy bien Un aplauso para Teresa Está claro que Este personaje Juana Lo tiene muy difícil Durante toda la La trayectoria ¿No? Lo tiene difícil Con los compañeros Se lo pone difícil Para conservar Pero también hay dificultades En la familia ¿No? El marido acepta el trabajo Se puede hacer algo también En la familia Se puede modificar algo Hay algo que pueda mejorar En torno a este querido personaje Que lo pasa tan mal Durante toda la pieza Ahora nadie habla Porque piensa que va a salir Nadie va a salir Si no quiere Habla más alto No te preocupes O sea, había sentido Había sentido que una Que no se tiene Bueno, en la cadena Que trabajaba O trabajara Esta chica Juana Ajá Juana No es tan grande Ni nada Ni en mi cole Ni en mi cole Definitivo Ni nada Claro Tu marido no es profe ¿No? Trabaja en la construcción Trabaja en la construcción Pero es interesante Esta parte de este punto Su suegra Su suegra O su madre ¿No? Ahí se podría haber Hecho algo Aquí Ahí va Si no te veía Estás ahí tumbado Dígamelo Que hay un fallo Hay un fallo La vieja no se va a ser Un grande para Es un fallo previsto Creo O sea, escucha El barrio va a ser Muy modificado ¿No? Porque se quieren hacer Desde pistas de parkour Hasta Centros tecnológicos Y un montón de cosas Podría trabajar La gente del barrio En vez de consumiendo Sí, pero O sea, tú Tú lo que Propones Es que Ese tipo de trabajo No lo acepte Y que acepte otro No El barrio se quiere modificar Para mejor ¿No? Sí, bueno Hemos hecho un montón de Esa es lo que pretende De Juana ¿No? Sí No sé si Quieres preguntarle Esas cosas Que se van a construir Pues en con la gente Que supuestamente Va a trabajar ahí Ya, pero el alcalde Al final Parece que decía Da luz verde Da luz verde Sí, porque Claro No llevo dos años Sin trabajar Y ahora Pienso en mi familia Yo pienso en mi hija Y pienso en En mi mujer Me gustaría dependizarme también Y no vivir con mi madre Porque para mí es duro Vivir con mi madre Vivir con mi hija Yo entiendo en mi mujer Pero Para mí es importante Tener trabajo Es duro para mí Durar dos años Y no tener trabajo ¿Dónde? ¿Dónde? Pero llama mucho la atención Que no te hayas involucrado En nada En la lucha De tu mujer Que sale de trabajar Se va a pelear A pegar cartel Y tú Dos años ¿Dios de las meli? Bueno, lleva tus películas Pero hombre Yo qué sé Lleva tu bocina a la niña Descargada un poco Mete tu arco de firma No sé No te interesa en nada Piensas en tu mujer En lo justito Sí ¿Qué os parece lo que ella? Creo que Si me lo dice Riendo Ya ves Para mí no es Ya, ya, ya Pero vamos Que no te he visto yo Mucho interés ¿Qué os parece esto? ¿Qué os parece esta? ¿Esto que le dice ella? ¿Cómo te llamas? María María ¿Qué os parece esto Que le dice María? Al marido Hombre, en el fondo No vive la propuesta Como ella Él tiene otros intereses ¿Podría haber hecho algo más? Es principal Es encontrar trabajo Entonces el juzgar Es que no nos ha implicado Es que Bueno, es un juzgar Muy a la ligera Yo estoy de acuerdo con ella ¿Con María? Sí ¿Podría haber hecho algo más? Eso es ¿Sí? ¿Alguien ¿Está de acuerdo con Estás bien? Sí Con lo que habías apuntado tú mismo Hace Al principio En el debate Que en realidad Quizá no necesita Ese puesto de trabajo Que lo están utilizando Desde los poderes políticos Para condicionar Tu acción Y en realidad Pues Te estás pudiendo permitir Vivir en una casa Con Cuidado de tu hija Y un miembro de la familia Que tiene trabajo ¿Es una opción para ti Que no acepte el trabajo? ¿Podría ser? ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo Sí Se le encuentro ¿O qué te llamas? Para un aplauso Para un aplauso Estáis Acabate de A venir de la entrevista Y Con tu propuesta En funcionamiento Os encontráis en la calle ¿Te acuerdas? ¿De cómo era? Sí, sí Pero Pones en funcionamiento Tu propuesta ¿No? Para que no quieras Robar No hay mucho material Para el teatro aquí Y me van a decir No, no, no No trabajes Y ve Pues pues es verdad Vamos a probarlo Vamos a probarlo Julián ¡Ay, qué bien! Todo lo que quería verte Acabo de salir De la cita con el don Jai Ya está Lo tenemos todo entregado Las propuestas Los planes Todo Mira Liberada Ya vamos a tenerte De ese tiempo Genial ¿No? Qué bien Uff De verdad Caliño ¿Qué te pasa? Ay Perdona La entrevista de trabajo ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Qué era? Que me han Me han ofrecido Trabajo ¿Te han ofrecido Trabajo? ¿Y qué ha pasado? En En las mil viviendas En el barrio ¿Te das cuenta? Está intentando Contrarnos a todos Con Contrado ¿Qué mierda? ¿Qué le han dicho? ¿Qué hiciera? Es Es un contrato De 1500 euros Durante tres años Nada ¿Y? Nos podríamos Nos podríamos plantearnos El dejar de vivir Con mi madre El El comprarnos Un piso En veneno de Pedallos ¿En veneno de pedallos? 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 O O Aluminaremos ¿En qué ha dicho? Que Yo tendría que hablar Contigo Que te decía Que pensarlo Que No sé Si Si necesito Si necesito El trabajo Si es que Si Si no hay Si Mira amor El trabajo Lo anquistamos ¿Vale? Yo estoy de acuerdo contigo ¿Pero por qué no buscamos más? ¿Por qué no me das un poquito más de tiempo? No te vas a meter a trabajar en él Mira son Tres años Y a saber luego Cuánto tiempo es Y me quedan todos los de mierda Tampoco me van a solucionar mucho ¿Cuántos años llevo sin trabajo? Bueno ya las dos años sin trabajar Acabamos de terminar el paro Acabamos de entrar en casa de tu madre Tampoco Un poco más de tiempo Por favor No te metas en esa mierda Si es que nos quieren comprar todos Igual no lo necesito No sé ¿Tú estás como la viviendo con mi madre? No Nada como la Me han dado un trabajo Me han dado un trabajo Me han dado un trabajo Me han dicho que me voy a trabajar en lo del centro comercial ¿Te das cuenta de las relaciones de nosotros? ¿En serio que es una parte de eso? ¿Tran los trabajos? No No Estoy pasando a pensar ¿Tú crees que tres años nos solucionan la vida? Un abrazo Juanazo Voy a trabajar Si estás de acuerdo En seguir viviendo con mi madre Yo me puedo encargar de Mira Julián De la cosa De la niña De la niña ¿No? Y puede ser que guste el trabajo Tendríamos que remitieras a FUTI ingresos Pero bueno Si tú crees que Mira Julián Tampoco En el Japón Que en un residuos Me encantaría de verdad Me encantaría irme de casa de tu madre Mucho más que a ti Porque ya está pesado últimamente Pero ¿Cómo te metes con un hombre? Ay, que nos ha recibido en su casa Lo siento Lo siento Pero bueno, si te parece bien Pues vale, yo renuncio Les digo que hay que lo que invitas Y además Sí, el sábado Te parece que no pueda ir marcha Pero Me voy a tomar una cerveza ¿Cuándo te fue? ¿Qué? 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 Sí, qué rato Bueno, convencidla a quien te Que yo no necesitaba el trabajo ¿Me parece un poco? Desde el principio Entendría que Que bueno Que ella también Estaba satisfecha Como va a estar trabajando ella Que el que estaba enterrado En el trabajo Era él Yo sé que Yo no iba a ofrecer resistencia Era bien Mira Que más me ofrecio esto Pero que Muchísimas gracias Por el abrazo ¿Algún cambio, no? Bueno Sí Sí, verdad Sí, soy realista Yo creo que soy realista Que un hombre decida Ser mantenido por su mujer Es muy fuerte para nosotros No nos gusta Que nos lo tenga No estoy de acuerdo Tengo muchísimos amigos Que son ellos los que tiran De muchos niños Y de la casa Que ya las que trabajan fuera Muchos Por aquí Que se hizo sacar uno, dos y tres niños En el periodo en que ellos sacaban uno ¿Auténticos? Vamos Sí Sí, tampoco estaba de acuerdo Creo que Que ese concepto Porque para mí es un concepto mental No es sentirse mantenido Para mí yo creo que la cuestión Es contribuir Cada uno con lo que sea Al bienestar Si se decide convivir juntos Entonces Ese rollo de sentirme Yo mantenido Porque si estoy aportando Lo que sea Que es mi tiempo Mi dedicación Y mi vida Y mi energía Pues me da igual Que sea Me trabajo Que sea Me cuidar a los niños Y a recoger a mi suegra Lavar los platos Es aportar lo que uno tiene Mientras las circunstancias Sean las que sean Me gusta mucho esto Que dice él Pique De el concepto mental Porque me acabas De enviar automáticamente A la madre A la suegra ¿No? Porque hay un momento En que ella dice Esto en mis tiempos no pasaba ¿No? Es interesante esto De El concepto mental ¿No? De la La madre Parte que también Lo tiene ¿No? No sé si este personaje Podría haber hecho Algo diferente La madre Bueno La madre O la suegra ¿No? En este caso A ver Que no he hecho bastante Yo ya ¿Eh? No Hablaba de El concepto mental No Pero yo Tengo Pregunto Si no he hecho bastante Ya Los tengo en mi casa Conmigo Reparto mi pensión He trabajado en mi vida Con una negra Y los tengo De mil amores Y el tiempo que haga O sea Eso para mi Está clarísimo Pero Más de ser que soy La mala de la película Aquí Pero que he hecho yo Si lo único que he hecho Es atenderlos Y un sufrimiento Porque yo veo a mi hijo Que está acabado Y veo a ella Que está haciendo Una labor estupenda Claro que si Yo no lo niego ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con la hija? Yo solo sé que la hija Está todo el día Pegada a mi hijo No sé qué hacer Con la crialla Se está perdiendo Toda su infancia ¿Acaso estoy diciendo Una tontería? Yo estoy viendo Que además Está desmembrado El matrimonio Y me parece maravilloso Que ella defienda A su comunidad Porque Aunque penséis que no Entiendo perfectamente Lo que está haciendo Está creando principios En su hija Pero antes que eso Está el amor Está el estar con ella Está el participar En su vida Pero cuando dices Que la niña Está todo el rato contigo ¿Y dónde está el padre? Que está en el paro Y tiene todo el tiempo El mundo para estar contigo Mi hijo está Buscando trabajo Normalmente ¿Todo? ¿Las 24? ¿Tú prefieras? Claro Yo tampoco estoy a gusto Bueno Yo sé que Aunque no me diga nada Yo sé que mete Alguna hora Me empato Porque no sé que va Y eso no me gusta No me gusta nada No me gusta nada Julián Yo sé tu madre ¿Qué jo? ¿Qué jo? ¿Qué jo? ¿Qué jo? ¿Qué jo? Lo que hemos generado Una discusión Madre Hijo No sé ¿Qué os parece Esto que os Lanzó La suelga Podía Hacer algo Ella Pero a mí Me sigue sorprendiendo Después de escuchar A mi madre Que digáis Que os dan un trabajo De 1500 euros Y no le cogéis Porque eso me sorprende Y os digo Que no me lo creo No me lo creo No me lo creo Cuento yo Una historia personal Un fábrica Ha preferido Quedarse en casa Dos años Su mujer trabaja Tiene un buen puesto De trabajo Fijo Y tienen Dos pisos alquilados Y en vez Y en vez de Se ganar 20 millones De pesetas Anuales A Abu Dhabi Ya bajando Seis meses Y viendo Los dos seis Ha preferido Quedarse Con su hija Con eso O sea Que necesito No tienes que Quedarse Eso pasa Lo que ha preferido Mantener La vida familiar Que su hija Se críe Con su padre Y que no se ocurra Como les han ocurrido A mis hijos Que cuando murió Mi mujer Estuvieron más tiempo Con la abuela Que conmigo Porque yo Al tener que trabajar A curdos No podía estar Trevalentemente Con ellos O sea Esas cosas Si pasan Y hay que saber Elegir En que es Prioritario Para uno O sea Lo que es La vida familiar Tener una vida Sencilla Pero Activa Ser Un botentado A costa de que De dos años De trabajo A mil quinientos euros Y después Que Una vez que están Hechos los pisos ¿Dónde vas a trabajar? Ya no te importa No es un trabajo Como es en una industria Que puedes tener Treinta o cuarenta años O puedes estar Trabajando De que nada Vas a trabajar Toda tu vida Una vida Podida Vas a seguir Trabajando Dos años De mil quinientos euros Vas a acabar Me quedo Con esta última Coletilla ¿Cuánto? Mil quinientos euros Dos años Aquí hay un conflicto Es obvio Hay un conflicto Perdóname Pero yo Pero yo Estable Al ser Y siempre Lo mismo Al final No va a tener Sin trabajo Y van a hacer Los pisos Y si me va a quedar Cara de todo Si me va a quedar Cara de todo Y encima Sin mi vida Es un conflicto Es un conflicto Es un conflicto irreconciliable Al menos hasta ahora Y hasta aquí Yo creo que ha sido Un debate interesante Se han abierto Muchas ideas Hay muchos conflictos Que subyacen De toda la historia Que hemos contado Ha sido muy bonito Y muy generoso Por vuestra parte La participación Sobre todo Los que Habéis tenido La valentía De salir aquí Para ofrecer Una alternativa Que a su vez Ha generado Más diálogo Y yo Solo decirles Que Bueno Hoy estrenamos Este proyecto aquí El viernes Vamos al café De las artes Que es nuestra Nuestra sede Nuestra compañía No sé si creo Que tiene Amanda Algo que deciros Antes de decidirnos Del todo Bueno Perdona Carlos Por interrumpirte Porque nos habíamos preparado Todo este trabajo Que habéis visto Y toda esta historia Del Teatroforo Que hemos hecho Con Laura y Fernando De Madrid De La Rueda Teatro Social Que han estado Con nosotros Trabajándonos Ellos llevan Muchos años Y mucho tiempo Haciendo esto Han estado ahí En la sombra hoy Pero yo los invito A salir un poco A la luz Sobre todo Y aunque sea muy rápido Porque hay una segunda parte De este proyecto Y hay una segunda parte Donde este grupo Se va a abrir Para trabajar Con todos los que queráis ¿Vale? Entonces Me doy una pose Muchas gracias para nosotros creo que ha sido un placer encontrar un grupo de personas que sientan que hay una necesidad en un barrio y que quieran trabajarla, poniendo su tiempo libre sus tardes de ensayo sus fines de semana y crear este esto que para mí es como un caramelo porque es un poco un regalo también para que los diálogos sigan en el barrio y bueno, como están así como un bloco si quieren seguir en procesos de este tipo nos invitan a volver y vamos a volver con otro proceso otro proceso que se abre al barrio donde vamos a utilizar otra técnica que se llama Teatro Encuentro y nos gustaría invitaros a vosotras y a vosotros, vecinas y vecinos del barrio a que os acerquéis y durante dos fines de semana vamos a hacer un proceso creativo no hay que saber de teatro no hay que ser actores ni actrices profesionales aunque todos lo parezcan todas las personas que han estado aquí en Esténal lo son y fácil lo parecían y os invitamos y os podéis acercar al Café de las Artes ellos indicarán cómo podéis apuntaros y participar es gratuito y nos encantaría si os apetece conocer la experiencia vivir la experiencia y protagonizar la experiencia Sí, por darle una puntita más picante al asunto decir que vamos a acabar representando algo al señor alcalde y a varios alcaldes más de otras provincias porque, bueno porque hoy estamos tratando un tema que tiene que ver con creo que nos toca mucho a todos cierta desesperanza con esto que cambiar las cosas y creo que aparece el tema de la desesperanza nos pesa yo creo que nos pasa a todas y bueno también están las oportunidades y también es bonito saber que están ahí y hay una oportunidad de ir al alcalde y decirle lo que queremos y a muchas personas más cerca de 400 no nos decimos más pero ahí está la propuesta así que nada no es que será bonito bravo para acabar definitivamente yo creo que este último aplauso gracias a ustedes por estar aquí dos horas gracias aplausos